Según cifras de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género, se han reportado 60 feminicidios en lo que va de la administración de Alejandro Murat en territorio oaxaqueño, de los cuales 10 han tenido lugar en la ciudad de Oaxaca de Juárez. Con esta cifra, la capital oaxaqueña tiene uno de los índices más altos en materia de feminicidios, así lo indicó Bárbara García Chávez, regidora de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Ayuntamiento. La regidora dijo que es alarmante la situación de violencia en contra de las mujeres, al detallar que en menos de 10 días se registraron nueve feminicidios. Las mujeres asesinadas, dijo, entran en un rango de edad de 17 a 35 años. Tiene el mayor porcentaje de violencia intrafamiliar, por ejemplo, y que la mayoría de feminicidios se da en el ámbito de la pareja, en el ámbito de la familia, no todos, pero sí una buena parte. Y Oaxaca tiene el 10% de feminicidios registrados en esta administración, me refiero de esta nueva administración que implica este año 2017. En Oaxaca tenemos 60 feminicidios y de los 60 feminicidios, seis están en la ciudad de Oaxaca. No es poca cosa, no es poca cosa, por supuesto, pero sobre todo la alarma que tenemos por los nueve feminicidios que fueron en el transcurso de menos de 10 días, apenas recientemente, y que esto ha puesto no nada más en una alarma apremiante en Oaxaca, sino en todo el país y en todo el mundo, inclusive acaban de visitarnos embajadoras y la responsable de mujeres en el país, en México, y se pronunciaron en este sentido. Es decir, realmente hay una grave preocupación, una gran preocupación que debe de transmitirse a transformarse en una ocupación real con políticas públicas, con acciones públicas que permitan realmente proteger y garantizar la integridad. Lamentó que aún no se cuente con las políticas públicas necesarias para garantizar la seguridad de las mujeres y erradicar la violencia de género, la cual se da principalmente en el seno de las familias, y que Oaxaca de Juárez ocupa el primer lugar en casos de violencia intrafamiliar en el Estado. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.